Hola amigos, vamos a realizar una revisión de este tester ESR, que significa resistencia serie equivalente, y a la vez también mide la capacitancia, es de la marca PIC, y el modelo como lo pueden ver es el ESR70. Quédate, que empezamos. Voy a realizar un análisis muy detallado de este tester ESR70, por eso el video se hará un poco más largo. Esto para no repetir en los siguientes análisis que haga más detalladamente de algunos analizadores más que me falta realizar la revisión, ya que como pueden observar prácticamente el tipo de construcción, como la calidad del plástico, así como el LCD monocromo son idénticos, así también como el ángulo de visión. Por eso el video se va a hacer un poco más largo, pero en las siguientes revisiones, trataré de ir directo a las funciones del analizador. ¿Qué trae el tester? Como pueden ver, trae su manual, y es un manual detallado. Vamos a ponerlo a un costado, y vamos a proceder a retirar el medidor ESR. Como pueden ver, en la caja no trae nada más, y vamos a proceder a retirarlo. El fabricante afirma que incluye una pila alcalina, y que viene dentro. Para esto pulsamos la tecla ON, y vemos que es cierto. Vamos a proceder a apagarlo. No trae ninguna funda o estuche, ni sonda de recambio. Solo trae este par de sondas tipo cocodrilo. El fabricante afirma que tiene garantía de 24 meses. Esto lo pone en el manual. El cable fino y muy flexible, es de un diámetro de 2 milímetros. Como pueden ver, el cable vuelve a su posición original, y es de un material siliconado. Vamos, que es de buena calidad. Las sondas negras tipo cocodrilo, están bañadas en oro, electrolíticamente. Esto para bajar al mínimo la resistencia. Obviamente la resistencia eléctrica. Y se puede retirar, para cambiar por otro modelo. Como estos. Y que también la conexión hembra, es de 2 milímetros. Estos también están bañados en oro, electrolíticamente. Esto ayuda mucho. Ya que este tester mide la resistencia serie equivalente, o ESR del capacitor. Y queremos que sea lo más cercano al valor real. Mejor dicho que no midamos la resistencia eléctrica del cable o la sonda. En este caso, el cocodrilo. Pero también podría ser un clip, o una pinza. O otro tipo de sonda. Vamos a colocar la sonda tipo cocodrilo. Es indiferente en cual de los conectores macho lo coloquemos. Ni es suave, ni tampoco es tan duro. Personalmente lo veo correcto. Ya que tiene que realizar un buen contacto entre el macho y la hembra. El cocodrilo. También es flexible, y a la vez muy rígido. Eso viene bien. Ya que tiene que realizar su función, al morder la pata de un condensador muy fuerte. Para que no haya falso contacto. Los botones o teclas no es de goma. Y es del mismo material que la carcasa. La calidad constructiva. Se ve que es consistente. También se puede sujetar con una mano, como lo pueden ver en este momento. Por consiguiente, es ergonómico y se adapta a la mano. El plástico de la carcasa, y de todo el tester en general, es de calidad media. Esto si lo comparamos con el plástico de otro tester. Por ejemplo, este que vemos de una mejor calidad, y que también es rugoso, para evitar que se te vaya de las manos, y que se pueda caer al suelo. La casa te vende una funda o estuche. Esto lo tienes que comprar aparte. El tester en sí, se desliza en la mesa. Podría haber traído en la parte posterior, una especie de gomas. Por ejemplo, como de este. Como lo pueden ver. Que es una referencia LRC. Por ejemplo, este no se desliza en la mesa. Esto por las gomas. Todo esto para que el tester no se vaya al suelo en ningún momento. Son detalles pequeños, pero que ayudan mucho en el cuidado del tester. La sonda no se puede guardar, ni sujetar en la parte trasera. No tiene soporte de mesa, o caballete. Yo lo sujeto con manos libres, de coche o carro. Este tiene en la parte inferior, unas gomas, como lo pueden ver. Que hace que también, no se resbale en la mesa de trabajo. Y como pueden ver. Queda muy bien. Y así uno puede realizar sus mediciones, muy cómodamente. El manual de uso ya nos advierte que el tester no está certificado para uso en alto voltaje. Esto para el tester y obviamente también para el mismo cable y el cocodrilo. Mordaza o caimán. Lo suelen llamar de diferentes modos, dependiendo el país donde se reside. Obviamente aquí no muestra, ni tampoco en la parte delantera que hemos visto hace un momento, la categoría de seguridad eléctrica. Ya que este tester, como lo indica su manual, que nos proporciona al fabricante, se usa en circuitos sin tensión e intensidad eléctrica. El cable es de un material PVC y de un grosor de 0.4 milímetros cuadrados. El tester no tiene doble protección eléctrica. Se muestra por medio de esta simbología. Eso porque el fabricante ya nos menciona que el tester debe ser usado solo en circuitos sin tensión eléctrica. Esta simbología significa que el dispositivo está completamente protegido mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado. La serigrafía es superficial y está pegado a la estructura. Es una pegatina o sticker, como lo suelen llamar algunos. La calidad de la serigrafía es precisa y detallada. Pantalla de cristal líquido o LCD monocromo. La protección de la pantalla de cristal líquido o LCD monocromo es de un plástico transparente y endeble, como lo pueden ver. Se hunde, ya que es un plástico que forma en sí una misma estructura con la pegatina. Mejor dicho que formas una pieza con la carátula serigrafiada. Como parte positiva, podemos decir que la carcasa y la pegatina, así como el protector del LCD monocromo al ser de plástico, contribuye a que el peso total del tester sea muy bajo. Como lo pueden ver en esta fotografía. De unos cuantos gramos. Desventajas 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 A mí siempre me ha gustado que los equipos o aparatos de medida eléctrica tengan iluminación, pero eso ya es a gusto personal. Vamos a darle la vuelta para explicar un poco la simbología que nos trae este tester. Como vemos, trae la simbología de la comunidad europea. La especificación de CE es necesaria para cualquier producto destinado a ser vendido en toda la Unión Europea. El símbolo CE lo pone el fabricante y no supone ninguna garantía. Simplemente indica que el fabricante afirma que su producto es seguro y cumple con todas las normas de la Unión Europea. Pero no hay ningún análisis ni prueba que lo respalde. Hay otras simbologías que son más importantes que el CE. Estas certificaciones dadas por laboratorios independientes y que les muestro a continuación. Por ejemplo, es el UL, que es un estándar de seguridad de América del Norte y certificado por CSA Group. También tenemos aquí el certificado TUF o SUF, que es de una entidad reguladora técnica privada e independiente, que es de origen alemán pero tiene dependencias en diferentes partes del mundo. Como recomendación, en equipos de medida, busque siempre productos homologados con símbolos de certificación de un laboratorio de prueba independiente, como UL, TUF, VDE u otra agencia de homologación reconocida. Dicho símbolo solo puede utilizarse si el producto ha superado correctamente las pruebas conforme a las normativas de la agencia independiente. Este tester no lo tiene, pero el fabricante, con mucho orgullo, afirma que su tester se ha fabricado en Reino Unido. Da un manual detallado que indica que se ha hecho pruebas y que hay un control interno de calidad en este tester. Me preguntarán por qué hago énfasis en los certificados de calidad. Lo hago porque este tester no es nada económico. Prácticamente pueden comprar con el precio que vale un multímetro de gama media y obviamente que trae muchas más funciones. Por eso que le doy un poco de exigencia. Pero como opinión personal, para mí este tester ESR es de calidad, aunque no tenga las certificaciones. Cuidados del ESR-70 Esta unidad no es resistente al agua. No es ponerlo al sol o a una temperatura alta. Observaciones del ESR-70 Al encenderlo te muestra en dos segundos el modelo y la versión del Farware o controlador. En este caso, la versión es el R-4.9 El controlador es el conjunto de instrucciones de un programa informático, no volátil, que se encuentra registrado en la memoria ROM, Flash o similar. Personalmente no he encontrado en la web si este controlador es la última versión. Si alguien lo encuentra, por favor que lo deje abajo en la caja de comentarios. Así también me entero yo y también cualquier otro compañero que puede estar viendo este video. Si queremos actualizar el controlador, lo tiene que realizar el fabricante. No lo podemos realizar nosotros, ni tampoco la casa que nos ha vendido o la casa que representa a la marca en diferentes países. Se tiene que enviar a Reino Unido. Obviamente los gastos lo tiene que pagar el dueño del producto. Me refiero al gasto de envío y devolución del producto una vez actualizado el controlador. El apagado es automático luego de haber pasado un minuto aproximadamente. No hay modo de desactivarlo. Pero lo bueno es que si lo estás usando y no ha cumplido el minuto, el temporizador del minuto vuelve a iniciarse. Y no pasa como el analizador 650 que vimos en otro video y la cual se apagaba así estés manipulando los botones pasado el minuto. En este caso no. Cada vez que presionas el temporizado de conteo de un minuto vuelve a empezar. ¿Cómo funciona? El tester trabaja como activo. Para esto obviamente el tester tiene una fuente interna. Al pulsar la tecla ONTEST empieza primero a medir el ESR. Para esto hace pasar por el componente a medir una pequeña intensidad de entre 1 a 22 miliamperios máximo y con una tensión eléctrica máxima de 44 milivoltios a una frecuencia de 100 kilohercios. En segundo lugar, mide la capacitancia. Para esto proporciona una tensión eléctrica máxima de 3 voltios para medir la capacitancia. Manteniendo la intensidad y la frecuencia mencionada anteriormente. Estos datos lo pone en el manual. Lo que quiero que te quede claro, su función principal de este tester es medir el ESR. Esa es la función principal. Y lo hace énfasis, como lo pueden ver. Y aparte es el primer valor que nos muestra. Y con una resolución de hasta 0.01 ohmio. Dependiendo de la capacitancia del capacitor. Pero esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Y como valor agregado, nos da la capacitancia. Siempre que sea mayor a un microfaradio. Si medimos picofaradios o nanofaradios, no nos va a entregar el valor ESR. El rango de medida de la capacitancia, como he mencionado, es de entre 1 microfaradio a 22.000 microfaradios. Y el rango de medición ESR, que es su función principal, es de 0 ohmios a 40 ohmios. Lo que quiero que quede claro, que un valor menor a 0 ohmios, en este caso 0.1 o 0.01, es muy bajo y muchas veces difícil de medir. En este caso, este analizador nos lo mide. Me parece un buen equipo para tener valores de resistencia muy bajos. Por eso que hace énfasis que es especial para medida ESR. Hay otro punto que quiero que te quede claro. Tiene una tensión de protección máximo para condensadores menor a 10 microfaradios. Y es de 275 voltios. Y también tiene protección máximo para condensadores mayor a 10 microfaradios. Y es de 50 voltios. Aparte de eso, tiene un voltaje de autodescarga. Como máximo es de 50 voltios. Esto obviamente, cuando intentamos medir condensadores que tienen una carga eléctrica. Y como he dicho, la tensión máxima de autodescarga es de 50 voltios. La temperatura de funcionamiento normal es de 10 a 40 grados centígrados. Todos estos datos que les he comentado, nos los da el propio fabricante en su manual. Yo lo digo todo esto para que no tengan que leer el manual. Ya que si no saben inglés, lo van a tener que traducir. Otro uso que se le puede dar a este tester, también es en mediciones de resistencia eléctrica. Cuando queremos saber un valor de la resistencia muy detallado. Esto siempre y cuando la resistencia sea de entre 0 a 40 ohmios. No olvides descargar siempre el voltaje de la placa electrónica donde vas a realizar la prueba. El manual indica que se puede medir el valor ESR del capacitor dentro y fuera del circuito. Bueno, eso no siempre se cumple. Pero haré un vídeo aparte, ya que este apartado necesita una explicación muy detallada. Para explicar estas mediciones dentro o fuera del circuito. Se cumple, pero no siempre. El ESR 70 tiene alertas audibles para avisos rápidos al usuario sobre el estado de la prueba del ESR. Aunque tenga la función de autoprotección y autodescarga, siempre se recomienda descargar el capacitor. Esto está como medida de seguridad. Estas protecciones que he mencionado no es para un uso continuo y un abuso. Ya que todo esto puede ocasionar daños al medidor ESR o a uno mismo. ¿Qué es ESR? ESR, resistencia serie equivalente, como su acrónimo o sigla, es el valor de la resistencia que está efectivamente en serie con un capacitor ideal. Por supuesto, ningún capacitor es ideal. El circuito equivalente detallado de un capacitor típico es muy complejo. Sin embargo, para muchos de los capacitores electrolíticos, los parámetros más importantes con respecto al rendimiento del capacitor son las capacitancias y el ESR. Un aumento en la ESR debido al tiempo de uso. El exceso de temperatura de funcionamiento puede dar como resultado un rendimiento deficiente del capacitor. El capacitor se vuelve menos ideal y comienza a disipar más potencia. Un capacitor ideal, por supuesto, disipa potencia cero. Esto en la teoría, obviamente, porque en la práctica siempre tiene un valor de resistencia. Obviamente, mientras más bajo sea la resistencia, el capacitor se acercará más al capacitor ideal. Los fabricantes de capacitores suelen probar el ESR de sus productos a 100 kiloherzios, que es la misma frecuencia de prueba utilizada por el Atlas ESR 70. A veces los fabricantes prueban el ESR a 100 herzios, o 120 herzios, ya que los condensadores pueden estar destinados a aplicaciones de alimentación de red rectificadas. Sin embargo, el ESR generalmente no depende de la frecuencia, por lo que puede considerarse razonable las lecturas tomadas a 100 kiloherzios. Entonces, el Atlas ESR primero debe encenderse pulsando brevemente el botón ONTEST. Esa es la forma correcta de usarlo. Luego vamos a conectar este capacitor. Vean que la unidad comenzará el análisis del componente. Cuando detecte que en un circuito abierto las ondas se han conectado a un componente o se pulse el botón ONTEST, como lo pueden ver. Si el capacitor está cargado a un voltaje menor a 50 voltios, el Atlas ESR intentará descargar el capacitor mientras muestra el progreso de la descarga. Si el Atlas ESR no puede reconocer el componente conectado a las ondas de prueba o la capacitancia está fuera de rango, puede aparecer el siguiente mensaje. El análisis del ESR generalmente tarda menos de 2 segundos, seguido de hasta alrededor de 10 segundos para mediciones de capacitancia. Esto dependiendo de las características del capacitor. Si no se puede determinar la capacitancia, tal vez es un circuito o condensador con fugas. Y la pantalla nos mostrará sólo el ESR facilitado. Sólo podemos utilizar también este tester para saber los valores del ESR. Y sólo nos podemos quedar con ese valor. Una vez que nos muestra el valor ESR, podemos proceder a retirar la sonda. Para no cansarles les presento un cuadro, donde se ve el valor del ESR y a qué intensidad de corriente se realiza la prueba, y la resolución de la misma. Fíjense que dependiendo del valor del ESR o la resistencia eléctrica, nos da una resolución. Mientras más baja sea la resistencia eléctrica, la resolución es mayor. También les muestro una tabla que nos viene en el propio manual. Donde hay valores dependiendo de la capacitancia y dependiendo del voltaje. Esto lo pueden encontrar en el manual o lo pueden descargar en el manual de la página web del fabricante. Como pueden haber visto el ESR tiene diferentes sonidos. Fíjense el sonido, el primer bip corto al iniciar el análisis. Y da doble campanada si el valor ESR medido es menor a 1 ohmio. En este caso obviamente como pueden ver es menor a 1 ohmio. Pero si el ESR medido hubiese sido mayor a 1 ohmio y menor a 5 ohmios, solo se hubiese oído una campanada. Y si medimos una resistencia mayor a 40 ohmios nos daría este sonido. Se puede activar o desactivar el sonido del tester. Para esto mantenemos presionado por un par de segundos el botón ON TEST. Y como pueden ver ha aparecido una simbología. Ahora van a ver que no va a sonar nada. Vamos a volver a poner el sonido en marcha. Lo apagamos. Y lo encendemos. Y escuchamos el sonido. Compensación de sonda. Si el valor que nos muestra en el display. Del valor de la resistencia serie del capacitor. Nos hace poner en duda. Podemos realizar una compensación de sonda. La verdad que este proceso. Me gustaría realizarlo con mayor detalle. Ya que hay que tener una resistencia fija de 1 ohmio y 10 ohmios. Lo voy a dejar para un video aparte. Para poder explicarlo de una manera más prolija. Cuidado del Atlas ESR 70. Como ya hemos mencionado. Debemos evitar golpes. Humedad. Y la batería debería ser reemplazado al menos cada 12 meses. Para reducir el riesgo de fuga por años. Esto lo digo. Por experiencia. Fíjense esta pila. Que es de la marca Duracell. En teoría. Hasta el año 2025. Nos debería mantener el voltaje. Aparte. De no tener fugas de electrolítico. Pero como pueden ver. A pesar de que. Caducaba. Por decir algo. Entre comillas. El año 2025. Fíjense el estado que está la pila. Por eso recomienda el fabricante. Cambiarlo cada 12 meses. Pero no solo de este. Tester SR. Sino de cualquier aparato. Eléctrico. Electrónico. Que lleve pilas. Obviamente. Si aparece este mensaje. Hay que cambiar la pila. Aparte. El fabricante. Menciona. Que si el voltaje eléctrico. De la pila. Es extremadamente bajo. Puede ser que el mecanismo. Incorporado. De autoprotección. No funcione correctamente. Y por lo tanto. La unidad. Sea susceptible. A daños. Incluso por condensadores. Cargados. Con una energía baja. Mejor dicho. Menor a 50 voltios. Que es el voltaje máximo. En la cual. Este tester SR. Realizaba la descarga. Automáticamente. Por eso. Es muy importante. Lo de la. Pila. Cuando aparezca. Este mensaje. Cambiarlo. En el acto. De todas maneras. El atlas SR. No funcionará. Si el voltaje. De la pila. Está abajo. Desenrosque. Los tres tornillos. Que puedes ver. Retiras. El panel trasero. Retiras. La pila vieja. E insertas otra nueva. Teniendo cuidado. De montarlo. En la polaridad correcta. Que ya nos muestra. Mediante este icono. O serigrafía. Que está en la misma. Placa electrónica. O PCB. Hecho todo esto. Normalizamos. Cuidadosamente. El panel posterior. Tratando de no apretar. Demasiado. El tornillo. Ya que la rosca. Es de plástico. Otro punto que no me gusta. Podría haber sido de metal. Por ejemplo. Así. Pero bueno. Puede hacer que en versiones. Posteriores. De este tester. Pongan. Una rosca hembra. De mejor calidad. El manual. Nos muestra. Un apéndice de problemas. No lo vamos a leer. Ya que el video. Se haría muy largo. Simplemente lo pongo. Para que lo sepan. Que tiene. Un solucionador. De problemas. A lo que nos muestra. El display. LCD. Monocromo. También nos muestra. Unas especificaciones. Técnicas. Como lo pueden ver. Muy detallado. Por cierto. Que lo pueden ver. Con mayor tranquilidad. Hecho todo esto. Vamos a poner a prueba. Este. Atlas. ESR Plus. ESR 70. Para esto. Vamos a compararlo. Con el valor. De la capacitancia. Que nos muestra. Un Fluke. 289. Solo para la capacitancia. Ya que el valor. SR. Lo podemos. Solo medir. Con este tester. El Fluke. 289. No lo realiza. Comparación. De la capacitancia. Para empezar. Vamos a comenzar. A medir. La capacitancia. De este. Capacitor. Que pueden ver. Que es de. Un microfaradio. Y dos mil voltios. Vamos a empezar. Con un microfaradio. Porque es el valor mínimo. Que nos puede mostrar. Este. ESR 70. Para esto. Vamos a realizar. Las mediciones. Recuerden. Que el orden. De los cocodrilos. Mordazas. O caimanes. Puede ser. De cualquier modo. No tiene orden. Mejor dicho. De hecho. Vemos. La capacitancia. Y. Lo vamos a apuntar. Vamos a retirar. Las conexiones. Este valor. Se va a mantener. Durante un tiempo. El ESR. Está bien. Ya que. Según la tabla. Sería. Lo más cercano. Que tenemos. Sería. De 4.7 microfaradios. A 630 voltios. Y. Para ese valor. Tendríamos. Un ESR. De 8.5. Ohmios. Este. Nos da. Un ESR. De 0.38. Ohmios. Mejor dicho. Está perfecto. Ahora. Vamos a comenzar. Con la siguiente medida. Un condensador. De 25 voltios. DCI 15 milifaradios. O 15 mil microfaradios. Pueden ver que primero nos muestra. El valor del ESR. Si quisiéramos saber ese valor. Podríamos quitar ya. El cocodrilo. Y. Vemos el valor. 15 mil 70 microfaradios. Y un ESR. De 0.06. Ohmios. Según la tabla. El valor más próximo. Al valor. Tanto. En microfaradios. Como en voltaje. Sería. 10 mil microfaradios. Y 25 voltios. Y nos da. Un valor. De 0.01. Ohmios. Prácticamente. Son. 5 centésimas. De diferencia. Obviamente. Mientras. El valor. ESR. Sea más bajo. Mejor. Pero. En este caso. Tampoco. Está mal. Es bajo. Lo damos por bueno. En este caso. Vamos a. Realizar. Una siguiente medida. En este caso. Vamos a. Medir. Un capacitor. 275 voltios. Y 0.47. Microfaradios. Esto. Más que todo. Lo hago. Ya que. El manual. Nos dice. Que no mide. Capacitores. Es. De un valor menor. A. Un. Microfaradios. Bueno. En este caso. No lo he encendido antes. Vamos a encenderlo. Y vamos a conectarlo. Vean. Lo que nos muestra. Nos muestra. Que el circuito. Está abierto. Y la capacitancia. Es baja. Pero en verdad. Este capacitor. Está bien. Es nuevo. Lo que pasa. Que el valor. Es menor a un microfaradio. 0.47. Microfaradios. Y obviamente. El. Tester. ESR. No lo reconoce. Pero no es porque. Este mal. El capacitor. Hay que. Tener en cuenta. Esto. Que el valor mínimo. Que nos mide. Es de un microfaradio. Si no. Nos muestra. El valor. Las letras. Que nos muestra. En el display. LCD. Monocromo. Vamos a retirarlo. Y ahora. Vamos a medir. Otro condensador. Y 6.8 microfaradios. Que pueden ver. Ahora. Antes. Quiero que vean. Que. Este capacitor. Está mal. Está hinchado. Por eso. Lo estoy midiendo. Vamos a ver. Que nos muestra. Encendemos. Pulsando. El botón de on test. El tester. Y presionamos. Otra vez. El botón de on test. E igual. Nos marca. Circuito abierto. Y baja capacitancia. En este caso. Este capacitor. Es de 6.8 microfaradios. Lo que pasa. Que. Está abierto. Internamente. Por eso. Nos dice así. Ya no es que. La capacitancia. Este baja. Sino. Que está. Abierto. Fíjense. 6.8 microfaradios. 400 voltios. Pero ya no es. Marca abierto. Está. No solo. En mal estado. Sino. Que está abierto. Encima. Internamente. Antes. De terminar. Quiero decir. Que. Este tester. También. Nos marcaría. Si. Hiciéramos. Esta medición. Pero. Traten. Si. Este capacitor. Tuviese algún voltaje. Ya que. Si yo. Lo presiono. Ahora mismo. Por ejemplo. Me hace. La medición. Pero. No sería. La forma correcta. De utilizarlo. Ya que. Si. Estuviese cargado. De un voltaje. Nos podría. Estropear. El tester. SR. Ya que. Puede ser. Que no entre. La protección. Interna. Así que. La forma. Que lo he hecho último. Es incorrecto. No miran. Así. Aparte. Que el valor. Que nos da. Es muy diferente. Al primer valor. Que nos ha dado. Voy a desconectarlo. Esto. Y. Hecho esto. Vamos a medirlo. Otra vez. Ya. Lo detecta. Sin. Presionar. El botón. Ahora. Si. El valor. Que nos muestra. Es. El valor. Idéntico. Que nos mostraba. Al principio. 1070. Y. Solo. Aquí. En el SR. Variado. Una. Centésima. En la anterior media. Nos daba. 0.06. Pero bueno. Prácticamente. Es idéntico. Con esto. Les quiero decir. Cuál es la forma. Correcta. Para usarlo. Es así. Primero. Encender. Pulsando el botón. On. Test. Y luego. Conectar. Los cocodrilos. El tester. Lo detecta. Automáticamente. Y. Empieza. La medición. También. Lo podemos hacer. Nosotros. Volviendo. A pulsar. El botón. On. Test. Fíjense. Idéntico. Hecho esto. Vamos a retirarlo. Y ahora. Vamos a medir. Los mismos. Capacitores. Con un. Fluke. 289. Para esto. Vamos a retirar. El. SR70. Y. Vamos a poner. El. Fluke. Hecho esto. Vamos a conectarle. Las ondas. Para medir. La capacitancia. De un. Capacitor. De preferencia. Utilizar. Un cableado. Corto. Esto. Para evitar. La capacitancia. Misma. Que tiene. El cable. Eléctrico. Hecho esto. Vamos a empezar. Con la primera medida. Aquí. Tampoco. El orden. Importa. Por comodidad. Voy a empezar. Con el rojo. Ya que. Para poner. La sonda. O. El cocodrilo. El color. Negro. Tengo que sujetarlo. Con la mano. Vean. Que nos da. 1074. Microfaradios. Prácticamente. Es idéntico. Con el. ESR. Que nos daba. 1.07. Aquí. También nos da. 1.07. Y nos muestra. Las. Milésimas. En este caso. De cuatro milésimas. Es. Calcado. O. Idéntico. Retiramos. Y. Vamos. A continuar. Con la siguiente medida. En este caso. El de. 25 voltios. Y. 15 mil. Microfaradios. 15. Milifaradios. Vamos a comenzar. A conectar. El cableado. Negro. Y. Ahora. El rojo. Vamos a dejar. Que se estabilice. Un momento. Un momento. Ahora. Vamos. A medir. Este. Capacitor. De. 0.47. Microfaradios. Recordar. Que. El. SR 70. No. Medía. Ya. Que. Era. Menor. A 1. Microfaradios. Como pueden ver. Nos marca. 0.478. Microfaradios. Y. Por último. Vamos a retirar esto. Vamos a medir. El. Capacitor. Estaba abierto. Y. Nos marca. Un valor. Que. Va bajando. Con el tiempo. Prácticamente. Va bajando. Como lo pueden ver. Quitar la tapa. De la pila. Es un poco tedioso. Tendría. Haber tenido. Un portapilas. Pero. Para. Las. Funciones. Cumple. Le. Damos. Un sello. De. Aprobado. Si. Quieren. Profundizar. Más. Sobre. Tema. Del. ESR. O. RS. Les. Recomiendo. Un canal. ELECTGPL. Que les pongo en la imagen. Algunos conceptos. Lo he cogido de ese canal. Tiene muy buenos proyectos. Les. Recomiendo. Te vas. Tiene. Ne. Termos. Te vas. Tienes. Pintos. Gracias.